Más abajo, más abajo, más abajo del ombligo Te quiero Huteamu visual Te quiero Huteamu 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 Más abajo del ombligo Más abajo del ombligo bum Más abajo del ombligo, más abajo del ombligo y pira un canto grandudo y se fue el vecino, más abajo del ombligo. I love you and I miss you, eres Piquero Bean, te amo y tal oro más abajo del Bling Bling. La nena le da el gym, pues ella eres del fin, que lleva ya tatuado donde empieza el G-String. Con rosas y soldarín, como le pillan la mecha, recuerda que es el indio, porque no es la flecha. Hiciendo error y pinto, más nena que un pin, paseando a menor ritmo, botado en un patín. Que yo te quiero y te amo más abajo del ombligo, más abajo del ombligo. Imitamos canto de tu dulce para el vecino, más abajo del ombligo. Que yo te quiero y te amo más abajo del ombligo, más abajo del ombligo. Imitamos canto de tu dulce para el vecino, más abajo del ombligo. Abate matrimonio y yo dejo un polvorín, lo río es con mi brete como el viejo Rakudín. Aquí el país es sin fin, aquí nadie está aquí. Tu mundo ves tu nota y yo mofiando del green. Debate de Berlín, pa' que este a mi page. Si no te gusta el Facebook, entonces pa' my page. Yo soy un tiburón, como mandibulín. Me gusta comer carne y después trae el bulín. Te quiero y te amo, te quiero y te amo, te quiero y te amo más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Imitamos canto de tu dulce para el vecino, más abajo del ombligo. Que yo te quiero y te amo más abajo del ombligo. Más abajo del ombligo. Imitamos canto de tu dulce para el vecino, más abajo del ombligo. Te quiero, tú me quieres, tú me amas, yo te amo, más abajo del ombligo. Te quiero, tú me quieres, tú me amas, yo te amo, más abajo del ombligo. Usted sabe que nosotros somos la diferencia. Guayonex y Geray con Villa. El que en los ritmos seguía. Lo que verdaderamente controlamos el tour. Player, Jameson, music for entertainment. Este es el sonido de DJ Chiqui.